Cuentan que a orillas del río había una enorme casa familiar, en donde las pequeñas Ema y Maya, en una noche, dormían tibias entre sus cobijas. Además, a sus pies su perrita estrella las protegía. Pero poco a poco fue cambiando el clima. La noche se tornó cada vez más oscura y tormentosa. Afuera empezaron a caer un trueno tras otro. Crash, paz, bomba. Y el aire tronaba. Y el aire rugía como leones salidos entre las nubes. Fue horrible. Cada ruido, cada trueno, cada estruendo. No tardaron en despertar sobresaltadas las pequeñas. Para hacerlo más terrible, las ramas se mecían tenebrosamente junto a su ventanal. Maya empezó a llorar. Todo era tan horrible. Pero la habitación de sus padres estaba muy lejos. Y les daba más temor ir en su búsqueda. Así que, abrazadas con su perrita, Ema, que era la mayor, trató de tranquilizar a Maya. Y le dijo, No temas, pequeñita. Esas sombras en la ventana, que tanto se mueven, no son tenebrosas. Son Peter y Wendy que saltan y juegan bajo la luna llena. Así, poco a poco, la pequeña se tranquilizó. Eran horribles los estruendos y hasta se fue la luz. Pero ambas durmieron soñando dulcemente. Fin. Fin.